La silla y el silencio me hablan de ti Es que sobretan tus palabras de que no estás De todo lo que hoy me quería volver Porque vuelvo a estar contigo a verte Nada más nunca de ti me niego a aceptar El otro no se ha acabado Es que me niego a perderte Nada más nunca de ti me niego a aceptar El otro no se ha acabado Y yo puedo vacilar Sin que a tu mujer siempre me hubiera igual Sin que a tu mujer siempre me hubiera igual Sin que a tu mujer no haya posibilidad Y yo te voy a seguir a traer Pero yo me quería a toda la guerra Y no te quisiera que no me hubiera Y por aquí te voy a volver a esperar Que vuelvo a estar contigo a verte Y yo te voy a cortar Pero esto te quivera Sin que me voilà Es que yo me sí mismo Y yo te voy a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!